Los requisitos básicos que solicitamos para el ciudadano que ingrese a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral es mínimo ser nativo o nacionalizado argentino. En caso de que sea extranjero, mínimo tiene que ser estar nacionalizado y alguno de los padres tiene que ser argentino. La edad mínima para el ingreso a la Escuela de Suboficiales es 16 años y máxima 23 años. En caso de que tenga 24 años, se puede llegar a hacer una excepción a través de una nota que nos solicita a nosotros y nosotros se la accedemos para que nos complete. Tenemos una de las carreras que es el plan armas, que es a medio cursar, media secundaria completa que vendría a ser en caso de una secundaria común de 5 años, tercer año aprobado para ingresar. Nosotros lo que le daríamos es la posibilidad de que termine el secundario y entregarle un título de bachillerato. ¿Es una alternativa, una salida que puede tener que ver con lo vocacional, con lo laboral? Muchas veces lo toman como una salida laboral. Una vez que el ciudadano ingresa a la Escuela de Suboficiales se da cuenta de la vocación que él quería seguir. Ellos una vez que ingresan ahí, vuelcan su interés y se dan cuenta de realmente cuál es su vocación. ¿En qué instancia de la formación estás y cómo va siendo tu experiencia para vos? Yo me encuentro en segundo año, soy mecánico de informática y es una muy buena experiencia porque no solo he aprendido en la parte académica, de la especialidad electrónica, sino también en la parte militar y en los valores que inculca la Escuela de Suboficiales. Nosotros lo que le damos es la posibilidad de que accedan a nosotros a través de la página de Internet, donde van a bajar todos los requisitos al completo, donde deben dirigirse a quien deben hablar y donde va dirigida la carta. La inscripción vale 600 pesos. Aquellos que van a ingresar y al ser llamados, tienen la posibilidad de quedarse a desayunar, almorzar, todo completo, hasta quedarse alojados por 800 pesos más. Tenemos un plazo de finalización hasta el 19 de octubre.